Solamente la palabra many es muchos muchas How many, cuántas, cuántas So many, tantos, tantas Y too many, demasiados, demasiadas ¿Cómo se usan? Igual que en el español Hola de nuevo, estoy casi que seguro que ustedes han tenido problemas con los cuantificadores como How many, how much, a few, a little, so much, so many, any, some Y la razón es bien sencilla, como siempre Se trata simplemente de no haberlo estudiado utilizando el español Comparando los dos idiomas En este video les voy a mostrar como les va a quedar clarísimo para siempre Esto de los cuantificadores, los contables, no contables Todo eso, fíjense acá Entonces lo primero a tener en cuenta con estos dos círculos es que A nuestra izquierda vamos a poner los que sean contables Y a nuestra derecha vamos a poner los no contables Ok, non count Y los que son count Y en el medio vamos a tener los que sirvan para ambos Both Porque va a haber algunos de estos cuantificadores que se van a utilizar en los dos casos Pero uno que solamente me permiten ya sea contables o no contables Entonces vamos a empezar con bastante La expresión bastante Mucho Que es A lot A lot Que también puede ser Lots of O A lot of Esta expresión significa bastante o mucho Yo puedo decir Bastante dinero O bastantes amigos O muchos amigos Por lo tanto esta va a ir en ambos lugares A lot of Lots of Or A lot Cualquiera de esas expresiones va a ir tanto para contables o no contables ¿Por qué? Porque puedo decir Bueno primero tener en cuenta esto de contables y no contables Ya sabemos contables es simplemente que por su propio nombre, su propio sustantivo Se pueden contar Por ejemplo la palabra dinero normalmente decimos pero se puede contar el dinero Pero no Dinero La palabra dinero como tal aparece en los no contables Porque yo no digo tengo un dinero, tengo bastantes dineros No, tengo bastante dinero, tengo mucho dinero, tengo poco dinero Tengo un montón de dinero pero no tengo un dinero, tengo dos dineros, tengo tres dineros Entonces los contables es simplemente que se les puede colocar un número Uno, dos, tres, tengo uno, tengo dos, cuatro, cinco, zanahorias, seis zanahorias Y los no contables es que simplemente no me da eso Tengo un azúcar, dos azúcares, tres azúcares, cuatro azúcares No, eso no me da Entonces simplemente es los contables se les puede agregar un número para cuantificarlos Y los no contables no se pueden y estos por lo regular van a ser líquidos, granos, polvo o masa Como por ejemplo el pan Por lo menos en el español decimos un pan, dos panes, tres panes En inglés no porque el pan viene en masa, no se puede contar Teniendo ya eso claro, entonces puedo decir A lot of, ya sea contable, un montón de amigos, a lot of friends O puedo decir un montón de dinero, a lot of money Por eso pueden ir en ambas Pero siguiendo con palabras que tienen más o menos el mismo significado como Many o much Pues ahí sí tengo que tener cuidado Solo una de las dos me sirve para los contables ¿Cuál de estas dos sería? Many o much Constantemente nos están diciendo que es que many es para los que son contables Y much es para no contables Y ahí nos complican un poco la vida Igual que cuando hablamos del this, T-H-I-S Y el that Voy a escribirlo acá Cuando nos hablan del this y el that Y el this Bueno, este es otro tema pero no importa, lo toco rápido Cuando nos hablan de eso, entonces no, que es que this es para lo que está cerca Y that para lo que está lejos No, no se complica en la vida Simplemente this significa esto Esta, este Y that significa eso, esa, ese Y this significa estos, estas Y those significa esos, esas, aquellos, aquellas Exactamente lo mismo pasa con esto del many y el much ¿Qué cuento de para contables y no contables? Bueno, sí, de pronto sirve para saberlo como en teoría Pero es simplemente saber que many significa muchos, muchas Y much, mucho, mucha Entonces, teniendo eso claro, no voy a decir tengo muchos dineros Entonces ya no me va a servir para dinero que era no contable Sino solamente para los contables Many por lo tanto va a ir en esta Y much va a ir en esta Al ser mucho o mucha De esa palabra many y much, de estas dos Se derivan otras Las voy a colocar aquí entonces Entonces, how many, how much How many significa cuantos, cuantas Por lo tanto, si cuantos, cuantas es how many ¿Qué significa how much? Recuerden el interrogante No lo voy a poner acá porque me puede crear confusión para algo que les explicaré a continuación How many, cuántos, cuantas, entonces how much es ¿Cuánto cuanta? Cuánto dinero, cuánta azúcar, cuánta harina, cuántos amigos, cuántos libros, cuántas sillas, cuántas personas De ahí mismo sale So many y too many So many significa tantos y tantas Si so many significa tantos y tantas Entonces so much significa tanto, tanta Tengo tanto tiempo que no sé qué hacer I have so much time That I don't know what to do Too much significa Demasiado, demasiada Si too much significa demasiado, demasiada ¿Qué significa entonces too many? Pues al ser en los contables Que se pueden pluralizar Que es una característica de los contables Se pueden pluralizar Los no contables no se pueden pluralizar Por eso acá no digo una, dos, tres, nada Entonces too many sería demasiados, demasiadas Fácil Many Solamente la palabra many Es muchos, muchas How many Cuántas, cuántas So many Tantos, tantas Y too many Demasiados, demasiadas ¿Cómo se usan? Igual que en el español Much Mucho, mucha How much Cuánto, cuánta So much Tanto, tanta Too much Demasiado, demasiada Comparen Bueno y esta es como para hablar en cantidades grandes de algo ¿No? Como mucho de algo Ahora el opuesto Las que son poquito de algo Que serían Little A little Few Y a few Igualmente Igualmente Explicándolo con el español Va a ser muy claro Pues little Y a little Ambas son para no contables Y significan simplemente Poco Little Significa poco Va acá Little Poco, poco A little Un poco Dirían pero es lo mismo No veo la diferencia Pues que little se utiliza para dar una connotación negativa de carencia Es decir Tengo poco dinero Quiere decir que con el que tengo no me alcanza It's not enough It's not enough Tengo poco dinero I have little money I have little money Entonces Tenía planeado comprarme algo Y no me lo puedo comprar Porque tengo little money I have little money Ahora Tengo planeado comprarme algo Y sí Sí tengo Sí tengo dinero Entonces digo Yes, I can buy I have a little money O alguien me pide prestado Le puedo decir Sorry I have little money Tengo poco dinero O Yeah Sure Don't worry Sí, seguro No te preocupes I have a little money Tengo algo de dinero Entonces a little Es un poco O algo de dinero Ya indicando Que con lo que hay Me alcanza Exactamente pasa con few Y con a few Es exactamente lo mismo Solo que ese es para contables O para plurales Few Si esto significa Poco o un poco Pues few Significa Al ser en plural Pocos Pocas Few Y a few Lo mismo Unos cuantos Unos pocos Pero Que con los que tengo Me alcanza Entonces Me siento triste Porque tengo pocos amigos I feel sad Because I have few friends O sea Que con los que tengo No es suficiente Ahora estoy feliz Porque tengo unos cuantos amigos O Puedo realizar ese paseo Porque tengo unos cuantos amigos I am so happy Because I have A few friends Who can help me Tengo unos cuantos amigos Con eso basta Que me pueden ayudar Y bueno Teniendo esto en cuenta Puedo decir I have Little Friends Esa frase es posible I have Little Friends Ustedes que creen Si dijeron que si Tienen razón Si dijeron que no También tienen razón Si están diciendo Si La frase I have Little Friends Si existiría Queriendo decir Que mis amigos Todos son Pequeñitos Tengo amigos Pequeños I have Little Friends Pero si quiero decir Que tengo pocos amigos Tengo que utilizar esta I have Few Friends Y tengo unos cuantos Algunos I have A few Friends Ojo la expresión A few Y A little Puede también Ser usada Como Some Lo pongo acá Porque some Significa algo De Algunos Algunas Tienen los tres significados Si quiero decir Con no contables Tengo algo de dinero I have Some Money Tengo Algunos Amigos I have Some Friends Se pueden ambas Tengan cuidado Con el uso Del little Y el few El little Es muy común Que lo utilicemos Porque aprendemos Primero esa palabra Aprendemos little Como pequeño Luego como un poco Como algo de Y nos quedamos Como con eso Y no pasamos Al uso del few Few Podríamos traducirlo Como pocos Pocas Y a few Como algunos Algunas Unos cuantos Unas cuantas Igual Little Podríamos traducirlo Como poca Poco Y a little Lo podemos traducir Como algo Un poco de Con el sentido Positivo Y bueno Así como acá Podemos decir How much So much Too much También podemos decir How little Que puede significar Que tan pequeño También podemos decir So little Que significa Tan pequeño O tan poquito Y también Too little Que sería Demasiado pequeño O demasiado Poquito Siguiente expresión A utilizar Va a ser Less Que significa Menos En español Puedo decir Tengo menos amigos Este año Que el año pasado I have Less friends This year Than last year Pero en inglés No puedo decir eso En inglés Less va a ser Solamente para No contables Less I have less money This year Than last year Tengo menos dinero Este año Que el año pasado Pero si tengo Menos amigos Pues en vez de Less Va a ser La expresión Fewer Traduciéndolo Literalmente Sería como Más pocos amigos Tengo más pocos amigos Este año Pero nosotros No decimos así Nosotros decimos Tengo menos amigos Pero por ser Contables Plural Bebe y de cester Entonces la expresión En vez de ser I have Less friends Less chairs Less books This year Than last year Tengo que decir I have Fewer friends Fewer books Fewer What else Fewer chairs This year Than The year before Y siguiente cuantificador Importante A utilizar El any Algo de Un poco de Nada Nada De Ninguno Alguno Algunas Algunos Significa todo eso Por lo tanto Puede ir O debe mejor Ir En los que se utilizan Para ambos Y acá Llego a un nuevo tema Que no solamente Debo tener en cuenta Los que deben ser Para contables Y para no contables O que deben ir en ambas Sino que algunas De estas expresiones Solamente las puedo utilizar En frases Ya sea Afirmativas Negativas O interrogativas O las tres O solamente dos De esas Entonces empecemos Por a lot of A lot of Se utiliza En todas Entonces pongámosle Simplemente All Ejemplo Tengo un montón De amigos I have A lot of friends Contables No contables Tengo un montón De dinero I have A lot of money Ahora Negación No tengo un montón De amigos I don't have A lot of friends Y no tengo un montón De dinero I don't have A lot of money Pregunta ¿Tienes muchos amigos? Do you have A lot of friends? No contable Do you have A lot of money? Por lo tanto Se puede En todas Y este también Y este también Some Se utiliza Para Afirmaciones Y para preguntas Pero con cierta Restricción Sobre todo Simplemente Para frases En las que se va A ofrecer algo Por ejemplo ¿Quieres? ¿Quieres un poco De lo que estoy comiendo? Do you want some? Es porque estoy haciendo Una oferta ¿Necesitas dinero? Do you need some? Pero si ya le estoy Haciendo una pregunta A alguien en general ¿Tienes algo de comida? ¿Tienes algo de dinero? No es muy común Decir Do you have some money? Sino Mejor decir Do you have any money? Do you have Any sugar El any Va a ser para Preguntas Y negaciones No lo utilizo En afirmaciones Recuerden En preguntas Les decía Con el there are Y el there is Are there any Tables In the living room? ¿Hay mesas En la sala? ¿O hay azúcar Sobre la mesa? Is there Any sugar On the table? Any Questions or negations O no No hay nada de azúcar No No there isn't any sugar O no There aren't any tables In the living room Una última podría ser A bit O A bit of A bit or a bit of Un poquito Una pizquita Algo Va a ser No contable A bit of Para preguntas Ejemplo ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Qué tenemos? ¿Qué World Una expresión más? No I have no friends I have no money También se puede en ambas Pero esto solamente iría para Afirmaciones y preguntas Tú no tienes amigos Do you have no friends here? O afirmación I have no friends Aun cuando suene contradictorio Pero realmente es una afirmación Porque no va el verbo con el don't En cambio, si digo I don't have Ahí estoy utilizando una negación Por lo tanto, me toca utilizar any I don't have any friends Bueno, y estos se utilizan en todos Pero el match solamente El match solo, obviamente Estoy solamente hablando del match No con how much, ni so much, ni too much Este solo se usa con Preguntas y negaciones I have much money ¿Tengo mucho dinero? No, a pesar de que match significa mucho Pero para las afirmaciones Utilizo esta Tengo mucho dinero I have a lot of money Much solamente para las negaciones Como por ejemplo, no tengo mucho dinero I don't have much money No tengo mucho dinero conmigo ahora O Do you have much money? O Does he have much money? Él tiene mucho dinero Aunque en preguntas es igual Más común utilizar el a lot of And that is all for today My friends I hope that you subscribe to my channel If you haven't done it That you share this video With the people that you know That are also learning English And I hope to see you on my next video Recuerden, espero verlos en el próximo video Espero que si no te has suscrito lo hagas Y si no te llegan los videos Es porque no le has dado a la campanita Si no le doy a esa campanita A la parte de suscribirse No me van a llegar las notificaciones Espero que compartas con la gente que conoces Espero que te suscribas Espero que me le des un like Me sirve Los comentarios Que coloques Todo Cualquier cosa que puedas hacer Bye Bye